Pero no tienes ojos para nadie más que no sea para mí. Claro que sí. Gabriela Marí, dime. Mi esposo es borico y yo cubana, mejor combinación. Sí. Es que linda. Esos filtricos, no, esos filtricos que quitan los filtros. No, barba con barba, no, barba con barba, con barba, con barba, con barba, con barba, con, con, con barba. Con barba, con barba. Sí. Es que la foto que yo la... Dice que te felicitan, que te llevas a la más bella del programa, con respeto, le queda muy bien la barba, la barba, con barba. El primer like con barba, sexy con barba. Ah, entonces, te quiero entonces con barba. Y da cosquillas. Ay, no. Ay, no, ustedes y su respuesta. Que no se afeite. Dice que sí, que tienen ojos para mí. ¿Eso es cierto? Sí, claro, eso. Mira un momentico. Un momentico. No, vengas con la mirada. Un momentico, mírame. Mira, me mira así y me pone súper mega nerviosa. Esto se está yendo bien íntimo. ¿Qué dices? No, eso es mejor de sorpresa. No, no, quiero saber nada de eso. Ay, Dios mío. El número 69. Leo. Eso es un número. Dios mío. Ya lo sé. Que sí, que con barba. Todo el mundo está diciendo con, 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 con. Ahí está sin barba. Estoy sin barba ahí. Y miren los ojos ahí, que claro. Espérate que te estás visto. ¿Eh? El filtro. No, 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 no. No, no, no. Leti, mira lo que te mire así como tú quieres que te vea. Mírame. Dile a Leti que me mire. Ya se pone nerviosa. Mírame. No. Bueno, en el programa te voy a mirar entonces. Que mira como, no, mi gente. No, no, no. No, es que tiene una mirada, ustedes saben como, como los perritos Sansan o como el gatito de Shrek, pero más intenso. Imagínense, imagínense en esa mirada súper intensa. Entonces, con unos ojos que a ustedes les encante. Es difícil. Y mira que yo soy una mujer que a mí me gusta que me miren ahí a los ojos. Pero con él no puedo. Leo, Leti se pone nerviosa. Sí. Pero si le roban un beso, se va a poner más nerviosa. Sí. Que lo mire. Míralo, míralo, míralo. Míralo a los ojos, sincero. Que lo mire. No pasa nada. Vamos a, te voy a mirar, pero Leo no me des un beso porque me voy para acá. No, 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 no. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ver. A ver, ahí se ve. Sobra un poquito ahí. Ahí. Pero mírame, mírame. Coge aire. Ya le he hecho en el chavo, así que no me des. Que se me dice, no, no, no. No, mire, como, déjame ver si yo puedo quitarlo. Miren, voy a quitar el filtro y le voy a poner la cara de Leo para cuando él me mire a mí, mírame. Haz como si me estuvieras mirando para la cámara. Mira esas mujeres así como tú me miras a mí. No, no. Es que no tengo la misma mirada. Es algo que me nace. Dale, pues me voy a poner aquí. Mírame a mí, mírame. No me hagas eso. Es algo que nace. Es algo que nace. Pero para que ellas entiendan. No, déjame. Ya le explicaste que es una mirada. ¿Ves que no quiere? O sea. Es una mirada que solamente. Mira, me puse roja. Esa mirada solamente se la puede hacer cuando la miro en la cara. Dice... Leo que si quieres ser papá. Sí. Ya él es papá. Ya soy papá y quiero ser papá otra vez. Quiero tener muchos hijos. Sí, quiero tener muchos hijos. ¿Cuánto? Bueno, por lo menos tengo tres hijos más. O dos. No, no. No. Yo quiero uno y ya. Que me des un beso en el cuello. No. Tocadito, tocadito. Ay, eso es bien puertorriqueño. No. Ya lo hiciste ahorita. La están pidiendo. Estás enamorada. Ay, con razón Leti se pone... Pues imagínense. Yo quiero uno solo. ¿Esto es mío? Yo quiero uno solo. Pero al parecer por aquí quieren 15. ¿Esto es mío? Dice Leti, soy una hija única y eso es malo. Ten dos. No, pero con la de él y el mío ya hacen dos. Me encantan los dos. Dios los bendiga. Ya tiene sueño Leo. Se duerme, se acuesta tempranito. No, no, mentira. No, lo que pasa, lo que pasa es que yo soy, se me ponen los ojos chiquitos. Soy como chino. Se duerme temprano. Estoy mirando, ¿no? Que es temprano. ¿Ves que le sale el okuano? No, no, no. Y cuando me dice... Y cuando me dice... ¡No! Ay, me río demasiado. Leti, no que seas exagera, por un beso no pasa nada. ¿Tú crees? Bueno. Yo creo que no pasa nada. ¿A ti no te va a pasar nada? ¿Eh? ¿No te va a pasar nada? No. ¿No? No. Ok. ¿Qué horas son allá? Doce y media. Doce y media. Doce y treinta y ocho. Te di dale un beso, uno lo sabe hoy, mañana. San Francisco, nueve y media. ¡Guau! Do... ¿Dónde? ¿Dónde y media? ¿Esto le di una patada yo a 15, tío? Sí. ¡Dáselo, dáselo, dáselo! Mira, hay 11 personas que se quieren conectar al live. Está la amiga de Duya. Sí. Y Eduardo. Chicagón, si y medio. Once y medio. Tiene que tener un beso. Leti, Leo está enamorado de ti. Completamente. Honduras, diez y media. Honduras, diez y media. ¿Qué? Felicidad. Hermosa tu felicidad. Alegra a todo el mundo. Gracias, Juan Carlos. Beso, beso, beso. Saludos. Da un besito. Ya me dio el besito. Voy a besar a la novia. ¿Cuántos años tienen? Esta es como que ya las preguntas se repitan. Se van repitiendo. Creo que sí, Leti y Leo se besan sacados en live. Sí, pero dicen que no pasa nada. Dubái. Dubái. Qué rico. Que sí, que sí. ¿Qué quieres decir? Habla. Déjame quitar el tema. No, tú sabes, yo no soy muy lindo. Que me pregunten. Él le da pacho. Bueno, que me pregunten. Que quieren preguntar. Bueno, ahora estoy yo por aquí. Me da un descanso. Ahora te voy a hacer preguntas. Me voy. Bueno, a mí me gusta que me regalen de todo. Yo me gustan las flores. Me gusta cualquier tipo de regalo. Soy muy agradecido. A Leti le dije que el día que me cocine que no tenga problema. Yo como cualquier cosa. Yo, a mí me criaron en mi casa a comer de todo. Me gusta todo. Ella me dice, el día que te cocine que quiere que te cocine. Lo que sea. Bueno, yo el inglés lo hablo más o menos. Yo trabajo un poco con, a veces con un americano y me hace un poco difícil. He aprendido mucho aquí en Miami. Es un poco difícil en Miami aprender inglés. Quieres un beso, pero bueno, despacio. Vamos a llevarlo despacio para que todo fluya. No te pegas. No me caes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. A todos con gran duro. Son bien leales los canciones. Es verdad. Es verdad. Sí, la barba me la voy a quitar. No, lo que pasa es que... No, no. No me la voy a quitar. Me la voy a rebajar. Lo que pasa es que la tengo ya muy, muy... Muy larga. Hice un videíto hace poco y tenía que tener la barba un poquito larga, entonces por eso me la deja un poquito. Pero el barbero siempre me la rebaja un poquito. Me la deja media... Bien pequeñita. ¿Cuál es tu comida favorita? Bueno, mi comida favorita es frijoles, lechón asado, me gusta la chuleta, me gusta la picaña, eso es la parte donde me gusta camarones, pescados, todas las comidas. Pero bueno, el cubano le gusta mucho, casi todos los cubanos le gusta el lechón asado. Siempre le escribo a Leti, siempre le escribo por la mañana como está por el mediodía. No, pero me imagino que ellos se refieren a las cartas. Sí, 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 sí. Las cartas sí. Siempre le voy a escribir cartas. Siempre. Para mí el amor no es cuando comienza. El amor no tiene... Tiene comienzo y no tiene final. Me gusta siempre enamorar a... Siempre darle detalles. Soy de las Tunas. Soy de las Tunas, de la misma Tunas de Buenavista, de Cuba. Mi niña se llama Malena. Me gusta hacer cualquier cosa. Me gusta cocinar mucho, jugar dominó. Me gusta estar en... Ay, los dominó son diferentes a los míos. No, es lo mismo. Nosotros jugamos de 7 y de 10. Sí. Pues, por lo tanto, nosotros no jugamos de 10. Hacen muchos dominó. Mi niña tiene 12 años. Quiero traerla pronto para acá para Estados Unidos. Estoy esperando que venga mi mamá y mi hermano para entonces después traerla a la niña. El arroz de su hija. de su hija. No, aún no la conozco. Bueno, la conoce por foto, pero por video no. No, no, y en un momento todavía no es tiempo. Yo le he enseñado fotos a la niña mía, pero en vivo así todavía no... roncas. ¿Qué dice? ¿Roncas? No creo. ¿Ves? Que dice que siempre la es diferente de los dominó. Capicú. La capicúa. El doble seis. Nadie lo quiere. Yo sé jugar el dominó cubano. pídele que sea tu novia pronto. Así te ganará su primer beso. Me encantan. Dios los bendiga. Gracias. Leti, dale un chuchazo. ¡Uh! Estaba esperando que empecemos a jugar a un día de estos que juguemos. Un día que juguemos vamos a hacer un live para que vean cómo estamos. El Yer no la enseñó, mira. Pero va a ser... Buzz Promotion Inc. ¿Cuándo fue tu última relación, Leo? Mi última relación ya hace unos ocho meses. ¿Cuándo los vamos a ver bailar? Bueno, pronto. ¿Eres un buen nadador? Sí. Me gusta mucho el mar. Leo, haz algo más cuando le pides que sea tu novia. Eso va a ser un momento especial. Que no se enoja porque los cubanos son fuertes en el dominó. Mi esposo es cubano. Tiramos la ficha. ¿Qué hay que hacer para quedarse en el palco, Leti? Saludos para Paraguay. Ay, qué rico esa canción, Leti, agarra a López, a la puta, a la puta, a la pala, el que... Eso es reggaeton, vale. Bueno, en otro momento vamos a bailar, en otro momento. Eso lo bailé, Big Queen. En otro momento... Bailen ahora, please. No, ahora no, en otro momento, por favor, en otro momento. Sí, que bailen, que bailen. Bueno, yo sí le digo, soy... Yo bailo lo que sea, pero no... no soy el mejor bailarín. Una bachata, una salsa, un merengue, cualquier otro día. Lo que sea, no importa. Me da conmigo y lo dejo ahí. Lo dejamos de tarea, lo dejamos de tarea, pero bueno. ¿Dónde vive Leti y dónde vive Leo? Estamos al revés. Estamos al revés. Él vive en downtown y yo vivo en Hialeah. Hialeah. Al revés no. ¿Quién de los dos ronca? Yo ronco. Cuando estoy cansada. Sí, a mí me da calor cuando me pongo nerviosa y yo no sé qué. Me da calor y me pongo roja. Abrazada porque se ve a margen. No, 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 no. No. Él no pierde tiempo. Me pregunta con placer a la gente. Sí, claro. Pida, pida que le abrace y le dé besos. Hacen una pareja infinita, bendiciones. Puedes viajar fuera de los Estados Unidos como para llevar a Leti a Tulum, México. Sí. Sí. Sí, pero ahorita estoy enfocado, familia, no, ahorita no estoy viajando, estoy enfocado a Andrea, a mi mamá y mi hermano y después sacar a mi niña. Acuérdense que en Cuba están pasando muchas cosas malas y entonces quiero sacar a mi familia de Cuba. Estoy enfocado en eso. Ahorita no puedo estar viajando y mi familia en Cuba en la situación que está en Cuba. Sí, soy de Río Grande, Puerto Rico. ¿En mucha distancia de donde viven? No, como, si no hay tráfico. A esta hora, a esta hora, explícale. 20 minutos a esta hora. 17 minutos a esta hora. ¿De apartamento? Bueno, sí, más o menos. 17 minutos. Bueno, es verdad. ¿Conocen el país de Paraguay? No, nunca he ido. nunca. ¿Qué es ahí de zapatos, Jerez? ¿Quién? Leo, yo. Bueno, yo tengo el pie grande. No digas, no digas. Muy bien. Bueno, tengo por parte de padre, bueno, mi hermano tiene 12 años, el hermano por parte de madre. Por parte de padre, tengo tres hermanos que son guapos, están en Cuba, solteros, bien lindos. Quisiera que estuvieran aquí, pero... ¿Qué perfume usas, Leo? Me gusta el Blue Chanel, la tapita dorada. Está el Blue Chanel perfume, la colonia, y está el perfume. Si por alguna razón... estaba leyendo lo que te dice. Leti te dice no, que no. No, del primer momento del programa que Leti me dijo que no, no me quise caer en el palco. ¿Por qué no me quise caer en el palco? Porque no tengo el corazón para que vaya una mujer por mí. Escúchame. Y decirle que no. Si no, yo fui por Leti y si no era Leti, no era más nadie. Ya los quiero conocer. Bueno, podemos hacer algo, podemos hacer algo más adelante. Queremos ir a la playa, vamos a hacer un like, todas las personas que viven en Miami pueden... Venga, no digas eso. Bueno, todas las personas que están cerca. Podemos ser... Pues imagínate en la playa. Sí, podemos ser un lugar público. Un día... Para eso, Dolphin Mall, que es donde se encuentra todo el mundo. Ah, bueno, en el Dolphin Mall, o en la playa. Segundo ustedes quieran, en la playa o en el mall. Y vamos a decir, bueno, mañana... todos los chicos van a querer ir, pero en el mall va todo el mundo. No, no me importa. En la playa o en el mall, donde sea. Entonces, ese día, ese día, si quieren ir ahí, vamos a estar ahí. Y así nos conocen en persona. No, ya le está haciendo planes para que nos conozcan. Qué lindo es eso, el amor. No, es hermoso el amor. Eso, lo más lindo es el amor, lo más lindo. Nunca le hagas llorar. No, nunca. Eres bien sencilla, ¿no? Ay, Dios mío. Llévame. Eduardo Julián. Conecta. Vamos a ver. Yo quiero conocer a Leo. Hola. ¿Cómo estás, Leo? Todo bien, mi hermano, todo bien, feliz. Yo estoy en Puerto Rico, que aquí hay mucho ruido. Está en el viejo San Juan, lo sé todo, papito. No, ningún viejo San Juan, estoy en Mayagüe. Ya hablé con Emanuel, estuvimos en live, pero llevo rato viendo tu videíto aquí, tu live con Leti, y tengo que probarte el que sí, que sí va mío también, no es solamente el de Leti. Gracias, brother. Gracias, mi amor, te quiero mucho. Te quiero responder aquí para ti. Mira, hermanita, cuando, después que yo la vea sonriendo y la vea feliz, vas a tener un que sí. No, siempre, siempre, siempre va a estar así. ¿Dónde andan? ¿Dónde andan? Estamos en casa de unas amistades de Leo. Ah, ok. Disculpa, ¿tú vives en Puerto Rico? Sí, yo soy de Puerto Rico también, estuve en el show hace poco con Leti, pero estoy de vuelta a Puerto Rico. Mi gente, para lo que están preguntando, él es Eduardo, el que estuvo en el palco hace poco, pero Eduardo y yo nos conocemos hace muchísimo tiempo, porque el que no se conozca en Puerto Rico, que eso es tiempo el 35, no es nada. Estamos aquí en Julián, acá, así que tranquila. No, mira que estaba en live con Emanuel y la gente preguntaba que si Emanuel nos gustaba a nosotros. también de Emanuel y Gustavo, así que tranquilo. Oh, no, Dios mío. Ay, con mi sobrino, abuelito, te amo. Pues mira, yo estoy aquí en Mayagüez, le voy a enseñar a Leo cómo se ve esta aquí en la plaza de Mayagüez, para que Leo vea. Sí, aquí lo he conocido ya. Mira, esto es Mayagüez, yo no soy de Mayagüez, pero es que estoy por el área, me invitaron unas amistades a un evento que están trabajando, yo soy influencers también, y están trabajando en un evento de MCS, que es un plan médico, y me hicieron una invitación, so, estoy por esta área, mira, esto es la plaza de Mayagüez, para que todo el que esté conectado también pueda ver que es Mayagüez, Puerto Rico. Está bien lindo eso ahí. Gracias, mis amores, por los buenos deseos. Bueno, pero, literalmente, el viejo San Juan es mucho más, es como mucho más urban, es como mucho más cuba, lo digo que, no sé, no me atrevería a decir más refinado, más bonito. eso, ya eso tiene un toque como de Cuba también, las personas que son de Cuba saben lo que les estoy diciendo, tiene como un toque la plaza, la plaza. hermoso Puerto Rico, yo soy de Aguada. Yo no sé, pero Leo, 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 si va a estar en serio y es un que sí, que sí, yo no sé, Leo, pero va a tener que venir para acá a Puerto Rico. Bueno, ya le dije que se vaya portando bien porque ahora mismo mi hermano cumple años y yo no sé si vaya a PR ahora porque mi hermano cumple años en la semana que viene y yo voy para Puerto Rico. Bueno, lo que me voy a conocer Puerto Rico y eso me gustaría ir también con Leti. Pues ya Leo, ya Leo tiene un compromiso serio porque no tan solo es con Leti, ahora es conmigo, con Eduardo Julián. Claro. Bueno, Leo, los dejo, quería hablarle un ratito en el live de Leti y conocerte, pero luego nos vamos a conocer con calma cuando vengas a Puerto Rico. Claro que sí, hermano, un placer. Les envío un abrazo, besos, se me cuidan un montón y aquí a las órdenes, aquí tienes un hermano más. Gracias, mi vida, un beso grande. Los quiero. Igual. Igual. Bye. Leo, no la dejes sola, no la dejes sola. No, no, familia, mira, soy muy, en la parte esa, no soy celoso. Ya te digo, si Leti se hubiera que ir sola, tenía la oportunidad. Me voy sola. te va sola, pero olvídate que yo, ya yo, ya, ella no se va a ir sola. No voy a decir muchas cosas, pero ella no se va a ir sola. ¿Eh? Porque sabe que está morir este cariño. ¿Le gustó Puerto Rico? Porque a mí me encanta. Puerto Rico me, me va a recordar mucho Cuba, hace cuatro años que no voy a Cuba. Dice que te vas a enamorar de la isla. Me va a encantar. Con las fotos y lo que he visto de Puerto Rico me va a encantar. Dice que ahora es mi momento de darte un beso. Se muere si le doy un beso. Es mejor, se derrite como la mantequilla. Es mejor que dejen el beso porque eso me va a poner a mí muy, ya, muy caliente. Mira, te busco un abanico, vale. ¿Qué dice yo? Yo quiero ir a Puerto Rico como en Puerto Rico no hay dos. Letir te quiere no lo dejo. Lleva la guabate. Sí, me encanta guabate. ¿Es Puerto Rico? Me encanta guabate. Sí, es una parte en Puerto Rico que se come lechón, arroz con andrú. Bueno, ahí vamos a ir entonces. Es súper rico, es muy turístico también. Échale agua fría. Soy cubano, cubano. Dice que San Juan se parece mucho a Cuba. Yo he ido muchas veces a Puerto Rico. Qué sencillos son, perfecto. Peligroso estar junto a esa hora. No, pero tenemos gente aquí, tenemos amistades, así que no hay problema. La guancha en Ponce para que vea los pescados es bien grandote que hay allí. No se preocupe que va a tener varias, va a estar muchas veces en Puerto Rico. Dice que te quieren escuchar, que cuáles son tus, tus intenciones para Nelly. Bueno, mis intenciones son las mejores. Quiero primero que sea mi novia y ante todo queremos llevar esto despacio, ¿ok? Queremos llevar esto despacio porque lo de nosotros si funciona, esto va es para largo, esto va a una relación bien seria. Sí, 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 sí va, si lo llevo a Puerto Rico, claro, lo voy a llevar a Luquillo, lo voy a llevar a Isla Verde, lo voy a llevar a Crash Boat, lo voy a llevar a Mayagüez, a Ponce. No, no me... No te peguis tanto. Me gusta, me gusta estar al lado tuyo, me encanta estar al lado tuyo. Leo, cántale a Leti. ¿Qué me va a cantar? Sí, Leo, no, ahora no tengo... ¿Qué quiere que le cante? Cosalandia, en San Sebastián, eso no he ido, yo no he ido. Soy Virgo. Llévalo. Leti, me encanta verte tan feliz. Quiero hacer mucho el amor difícil de encontrar. Quiero ir a la playa, sí. Leo, está marcando territorio. No, no. Primero tienes que pedir mi mano, ¿viste? Y a mi hermano, que eso va a ser difícil, mi hermano lo va a mirar así. No hay problema, cuando él ve los sentimientos que yo siento por ella, yo soy muy natural y sencillo. Mi corazón es muy grande. Te voy a amar a ti y a toda tu familia. La cueva, las tetas de Camus, sí, lo llevo. Lo hice, me encanta la playa, sí, me encanta la playa. ¿Por qué lloraste es la primera vez que yo te dije que no, que no, culebra, qué rico? Bueno, imagínate. Miren, él no lloró, porque realmente no lloró, pero se sintió un poco. no lloré, pero bueno, siempre le pedí perdón, me arrodillé y no me arrepiento. y ese fue mi primer perdón y después a mí y a Fred. Wilito, yo los amo a los dos, son mi vida, son mi vida, por ustedes lo que sea, los amo. Esos son mis primos gemelos. Ay, para que sepan, yo tengo gemelos en la familia, así que yo voy a apuntar me encanta cuando dice eso. voy a apuntar bien para hacerlo en los gemelos. Ay, Dios. Deja, deja que me relaje. Qué rojo. El beso, el beso más adelante, más adelante. Vamos a ir suave, vamos a ir suave. Después, después de ustedes dicen que va muy rápido. Me gusta, bueno, en el sentido, me gusta estar yo abajo, me gusta estar yo abajo. Ya empiezan con las benditas preguntas, se nota que ya es la una de la mañana. No, no tengo sueño, no tengo sueño, no se preocupen, yo me acuesto bien tarde. Sí, tienes sueño, se acuesta con la cabeza. No tengo sueño. Me acuesta con burbujita, mi gente. No tengo sueño. Lo que me pica el ojo es este, y los ojos se me ponen así. Llévalo a la perla. No, ay, no. ¿Y qué pasa en la perla? ¿Qué pasa en la perla? Después te explico. Color café, los ojos míos, claro. A mi mamá, saqué los ojos a mi mamá. Caramelo, color caramelo. Color caramelo. De Lesslie me gusta todo. Es muy cariñosa. Menos genio. No, pero el genio, tú sabes que el genio no es todo el tiempo. ¿Estás geniosa ahora? No, la perla no. Pero, ¿cómo es la perla? Después te explico. Ah, ya. ¿Qué es lo más que le gusta de Lesslie? Me gusta todo, me gusta todo de Lesslie. Me siento, me siento tan feliz con Lesslie. Mira, le voy a explicar lo que me gusta con Lesslie. Cuando, cuando yo estoy al lado de Lesslie, me siento que lo tengo todo. Me siento feliz. Por ejemplo, no sé, cuando tú vas a, te vas a decir, bueno, vamos a ir a, no es el caso, vamos a ir a Disney o vamos a ir a una mejor discoteca. Yo me siento con Lesslie donde sea feliz. Y lo más lindo que no, nosotros hacemos la fiesta. ¿Sabes? Estamos solos, conversamos, no nos aburrimos. Hemos hablado más de cinco, a ver, más de cinco horas por teléfono y no siempre, ¿sabes? Esa conversación, esa química que hay es lo más importante. Ah, sí, siempre hay un tema de conversación. Siempre hay un tema de conversación. Bueno, ¿Te sientes seguro? No, no me, no me siento seguro porque es una palabra, uno nunca se puede sentir seguro, pero, la comunicación que tenemos es muy buena y muy importante. Es cubano, chica. Muchas gracias. Estás enchulado, papá. Sí, porque cuando uno no está enamorado las horas pasan. Cuando yo, ahora mismo, han pasado las horas rapidísimo y no, no la, no. Dímelo, diablo, cinco horas, manito. No, no estoy jugando con Leti, esto es en serio, así que no se preocupen. Que no me hagan sufrir. No te voy, no la voy a hacer sufrir. ¿Qué? No, no, quisiera yo tener labia, labia tiene mi papá. Si yo hubiera salido mi papá, créeme que. ¿Qué? No, yo soy, yo no soy de la persona, le digo sinceramente, estoy haciendo lo más sincero del mundo. ¿No? Yo no soy labioso. Yo no soy, yo no, yo no soy un hombre de eso, labioso, no, te lo voy a decir. Si soy detallista, pero ser un hombre labioso, no, es que más, no sé. Palomino, qué rico. Seguridad a su lado, quise decir. disculpa, sí, me siento muy seguro. Me siento muy seguro porque Leti es una mujer con una personalidad muy grande. Bueno, yo quiero conocer la perla, ya me dejaron con esa intriga. ¿Qué es lo que es la perla? Un lugar en Puerto Rico muy, muy famoso y visitado por los turistas. Oh, yo quiero ir a la perla esa. Si no quieres ir a la perla, no digas eso. Ay, lo que no han preguntado, ya que me preguntaron a mí, pregúntenle si él tiene tatuaje. No sé, ahí se ve el tatuaje. ¿Pero cuántos? Bueno, tengo un solo tatuaje. Es un solo tatuaje aquí. Sale de aquí del pecho. Si lo ven aquí. Deben enseñar el pecho a la gente. No, era el tatuaje. No, 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 no voy a enseñarlo aquí. La perla es donde. Donde grabaron despacito. Oh, me encanta, me encanta entonces porque se ve el mar, está bien lindo. Es una playa, no quiere ir solo. Me encanta la playa. Y bueno, y si me encanta, hay algo, bueno, porque quiero decir algo porque se va a poner nervioso. Mira la cara. Lo dije en el programa la primera vez que me gusta ir a la playa. Escúchame. Ya viene. Ay Dios santo. Me gusta dormir sin ropa y me gusta ir a la playa y bañarme sin ropa. Sí, me gusta. Bueno. No, vamos a la playa. No, vamos a la playa. ¿Levi, eres celosa? No, para nada. Vamos a ver. Ojalá. Mira cómo están los corazones cuando dijiste eso. Dios mío. Feliz noche. Igualmente, bendiciones. Mira la perla, te está explicando ahí la perla. Mira, esto, esto aquí no tiene tapujos. Esto aquí es underground. Sí, no, no soy, me gusta, me gusta dormir así, me gusta dormir. Pero la playa. Bueno, no, si hay gente, no. Si hay gente, no me baño. Si no hay gente, sí me gustaría. Dios mío, el beso. El beso es suave, vamos a hacerlo suave. Quiero las cosas suaves, así que. La de cuando estén en la playa, viste, ya, ya empieza hasta a calentar la gente. Después pregunta, ¿por qué hacen esas preguntas? No, pero cuando estemos a la playa vamos a estar normal. Dios mío. Cuando vayamos a la perla. Tú eres, tú eres una cajita de sorpresa full. Full cajita de sorpresa. Sí, tengo una niña de 12 años. Hay que llamarle la cajita de Pandora. Con la playa de noche. Bueno, de noche no. De noche aquí en Florida no. Aquí hay muchos tiburones. con la playa de noche. Con los tiburones. con los tiburones. Sí, por eso, de noche no me gusta. No, que se vaya a él. Yo a esa playa no voy ni a ir. No, esa playa no, no he ido todavía. ¿Ves? Somos playa nudista, fuego. No, pero a veces no sé si me, aquí en Miami hay. De poner la pregunta de los 64 mil chavitos. ¿Has ido a una playa de nudista? No, no he ido, pero aquí en Miami hay una isla, que el que tiene un bote, las personas que tienen que viven aquí en Miami, tienen un barco, saben que hay una isla, que a veces tú vas y estás a irla tan solo. Leti, cuántos hijos quieren. Bueno, eso ahorita lo contestamos. Esto es así, un like, porque hay mucha gente que se desconecta, se desconecta y se pierde. Él ya tiene una. Yo quiero uno. Él quiere tres. Sí, yo quiero tres. ¿Cuál era la edad de ambos? 32 y 34. Bueno, aquí nadie ha preguntado del pasado. El pasado no me importa, ni el de ella, ni me parece el mío, a ella le importa. para nada. No me importa. Leo le va a dar los gemelos de una. Sí. Con esa cara de enamorado. Trillizo. Trillizo. Un equipo de pelota, no, muchacho. Por él, olvídate. Gracias. Sí, hacemos bonita pareja. A ver. Ponte aquí, ponte aquí cerca y te doy un beso. no me pegués tanto. No te pongas nerviosita. Lo voy a, no me mire. ¿Ah, sí? No, venga, lodo. Le da solo un número a sí mismo. Bueno, yo, prepárate que ella dijo que son cinco veces al día. ¿Dónde está el comentario ese? ¿Cinco veces al día? No, hace poco. ¿Sabes qué? Usas de zapato, te miras para todo, ¿verdad? Sí, sí, tengo, uso zapato muy grande, miren. Y él también, yo uso el 45. ¿Qué es 45? ¿Y eso 12? Viene siendo el 11, el 11, el 10 y medio, el 11. Ah, yo soy 10, 11 de mujer. Leti, está nerviosa. Leti, piensa en el colágeno. Salen los gemelos y salen como cinco veces. Exactamente, cuando pruebe el sabor borigua. Y cuando pruebe el sabor del cubano, dicen que los besos son como mil de abeja. Cuando tú los pruebas, no los dejas. Ay, ya empezó con su... Leti, te ves más jovencita. Sí, eso dice. Gracias. Ay, papita, lo que le espera. Yo soy así, donde sea, cuando sea, como sea. No, 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 no. No, hay tiempo, hay tiempo para, para darle todos los besos de la vida. Quiero llevar las cosas despacio. Quiero... La policía, la policía, quiero que me conozcas y... Ya estarán. Yo estaría echándome, ¡Ay, Dios mío! Dios mío, estas mujeres, ustedes sí. Una pregunta. ¿Ustedes dándome consejos? Una pregunta para ir del programa. Enamorándonos, ¿cómo puede ir? ¿Cómo puede ir en persona? ¿Cómo? ¿Cómo puede ir en persona o en público? Bueno, mira, si te da mucho nervio, yo te recomiendo que vayas al público primero y veas cómo es la dinámica y entonces luego vas por alguien si te gusta alguien del palco? Es súper nice, la experiencia es súper linda, de verdad. Dice Leti, los cubanos son candelas, llevo 12 años con uno y eso es cierto. Lo que los pruebas no los dejan. Ay, 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 eso es ay, ay, ¿Qué es ay, 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 que son, imagínate, sí, despacito, despacito. No, todavía no somos... ¿El tubo no has probado una puertorriqueña? Eh, no, la pregunta, sí me hicieron la pregunta. Es primera vez con una puertorriqueña. Primera vez conociendo un cubano. Ah, sí. ¿Qué? Sí. Así que imagínate, primera vez. Guapo, guapo, explosión de hermosura, hermosa pareja. Dame un besito, dame un besito. No vengas a mirar la cara. Dame un besito. No, pero dámelo aquí, no me lo de acá. Dame un besito. Ya, ¿lo vieron? Sí, como decimos en Puerto Rico, fuego popular lo que hay. ¿Te gusta recio o lento? Recio. Ahí no puedo. Cambien el tema, que esto se está poniendo caliente. Cambien el tema. Ay, señor. Es bueno, sí, sí, los cubanos sí se ponen eso, lo que, hay casos y casos, hay casos y casos. ¿Tú la tienes? No, nunca me hizo falta, sí. Ni tampoco, eso es peligroso. Como la película, la rapa y el furioso. Ay, no. calla. Eh, Depende. Ah, sí. Mi mamá ya sabe de Leo, sí sabe. Sí sabe. Sí ve el programa, no se lo pierde. Quería decir, ahí lo tiene. Sí. Yo pienso que Cuba y Puerto Rico es una explosión. Creo que sí. Tenemos la, tenemos ese mismo. Leti, yo te ayudo a traducir de Cuba a Puerto Rico, por favor. Por favor. Miren, ustedes saben, yo tengo que decirles a ustedes lo que me pasó hoy. Mientras Leo estaba trabajando, yo dije, yo tengo, yo, a mí me gustaría, ¿verdad? Lo que es, eh, inculcarme un poco más lo que es la cultura cubana. Y me metí en TikTok, porque él sigue muchas, muchas páginas cubanas. Y me metí en TikTok a averiguar. No, ¿cómo fueron los mensajes de voz que yo te envié? ¿Lo entendía? No. ¿Cómo eran? Déjame ver cuál. O sea, no puedo, no puedo, no puedo. No, 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 No puedo. Estoy en Cuba. Déjame, que quiero comerme mi pan con manteca. Que te voy a dar. Estoy en Cuba. Ah, estoy en Cuba. Sí, te voy a dar. Ah, pues cinco horas, dos horas te apagamos. Oye, mi hermano. Es que lo tengo. Ay, no. Le juro. Casi, así yo le enviaba los videos de voz. O sea, riendo, porque no podía, como ellos se expresan las cosas que dicen. No, 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 no. Me moría. O sea, dice, ya te veo a ti de perrito y a Leo, madre, dándole candela. Ella se rige por esto. Es un amigo, Gerandi, el amigo mío. me lo he hecho. No, no. No, no. no. No, no. No, no. 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 No le enseñe esas cosas, no le enseñe esas cosas. ¡Qué pinga! ¡Aprenda! ¡Ay, no! No, 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 ustedes no pueden entender. Él le dice, tú estás en Cuba, ya sí, estoy en Cuba. Y me dice, ah, pues si estás en Cuba, 12 horas de apagón. No, 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 no. Y era una risa, decía, pero ¿por qué? Él me explicó ya, o sea, pero no, 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 una risa brutal. Esa doña es de Llorén. Sí. ¿De Llorén? Es de Llorán, porque ella hace... No, Llorén es un lugar en Puerto Rico. ¿Quién? Llorén. ¡Oh! Hola, mi niña, salúdame. Martínez Darlene. Un beso. Esa pregunta no la entiendo. No se me descarga el celular, nada de beso. Yo también estoy igual, sin carga ya. ¿Qué significa 12 horas de apagón? 12 horas de apagón, bueno, en Cuba se están llevando mucho la corriente por los malditos comunistas. Los malditos comunistas. Ah, sí, que reporte el live. Sí, disculpa. Entonces, como se llevan la corriente, bueno, por ejemplo, mi pueblo se va 12 horas sin corriente. Sí, por eso ponen 12 horas sin corriente. Ay, qué cálculo le dedicaría a Cristiano a dar los besos que te di, amor. El apagón en Puerto Rico sería exactamente el apagón. El apagón, exacto. Soy boricua y me encanta el acento cubano. Paso viendo esos videos y me muero de la risa también. Sí. ¿Ya le he comido comida boricua? Yo estoy, no, todavía. No, todavía. Sí, la comida que la bebe, la almuerza. Dice, bueno, imagínate con una niña que habla de las dos formas. No. Ahí va, ahí va, ahí va. Es loco, la mierda. O sea, esa canción, pero en buena onda, no es mala. ¿Mi marca de ropa favorita? Armani. Armani. Sí. ¿Qué es un asiaco? ¿No saben qué es un asiaco? Bueno, el asiaco es como, bueno, en Cuba le decimos. No, 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 puso Leo un asiaco. Un asiaco riquísimo. Quisiera comer un asiaco. ¿Qué es eso? Es como un caldo con diferentes viandas. Y es rico para la resaca, es rico. Ah, para resaca. Sí, pero bueno, es rico. A mí me gusta para almorzar mucho. Eh, estoy buscando una canción aquí, pero no. Sancocho. Ah, para nosotros es Sancocho. Para nosotros es, ajá. Para nosotros es asiaco, caldoza. Leti, prepárale que el tipo es a Yonse. Sí. O sea, es una sopa de maíz. Sí, parecido. Que si te gusta la música mexicana. Sí me gusta la música mexicana. Chícharos, los chícharos. Deja que ella lo pruebe. Yo hago unos chícharos súper ricos. Me meo con los comentarios. Ay, Dios mío. Dios mío, pero y estas preguntas. No, no, dan esas preguntas, caballero. Caballero. Mi marca de maquillaje favorita, MAC y Givenchy. No, yo creo que este se va, mientras más yo hablo, van a decir, esa mujer va a quebrar la Leo. No me importa. Son los míos tuyos. ¿Qué bola? ¿Eso lo hizo usted? ¿Qué bola, Ceres? Los pitipuy. Ah, ok. Bueno, tengo muchas amistades en México. Tengo un amigo en México que él se llama Francisco de Gracia Ruiz. Él tiene clínicas y hospitales que curan el cáncer y vive en Querétaro. Él va a Cuba a buscar el veneno del escorpión en la parte de Guantánamo. Por eso me gusta la música mexicana, porque tengo mucha amistad en México. Sí, yo creo que ya mismo la bloqueó. Sí, yo creo que ya mismo la bloqueó. Es como... Dicen que son buenos doctores los cubanos. Sí. Los doctores cubanos. Bueno. Leo, ¿qué sentías cuando yo tenía puertas? Bueno, lo que sentí era aquí como una picazón, un dolor. Y le voy a ser sincero. Yo no... Yo miraba el programa porque los amigos míos me mandaban... Me mandaban el... Déjeme. Me mandaban grabado el programa porque yo sabía que... Espérate que estoy intentando esto. ¿Qué estás haciendo? No, hombre. Ya está. Ya bloqueé. No, que estás haciendo unos comentarios demasiado muy fuertes. Que hables de términos médicos de allá de Cuba. Qué interesante. Bueno, los términos... Los médicos de Cuba... La salud de Cuba es gratis. Y los médicos de Cuba... Ellos... Son tan bien preparados. Un poquito, sí. Porque en Cuba... De muchos países van a Cuba a estudiar la medicina. Sí. Bueno, ahí en México, Querétaro... Se llama Francisco de Gracia Ruiz. Ahí él atiende lo que es el cáncer. Y muchas... Muchas cosas la atiende en general. Yo creí que le te he secado con alguien en general. Le doy nada. Es mi amigo. Bueno, ¿a qué me dedico, Leo? Bueno, trabajo aquí en barcos, en lo que hay en yates, barcos que hacen aquí en Miami. Como capitán de barcos. Ajá, como capitán de barcos. También hago videos musicales como de modelo. A veces hago... Tengo varios videos también en dos novelas. Una que se llama La Suerte Loli. No sé si la vieron. Y otra que se llama El Amor de Mi Vida. Que todavía no ha salido. Salín, de Venezuela. Te enviamos un beso. Así. Y este hermoso saludo. No estás pasando desapercibida. Estamos viendo todos sus comentarios. Y en México, ¿tanta escasez de medicamentos? Bueno, el veneno de la escorpión es lo que veo es que es de Guantánamo. No sé por qué tenía que ser de Guantánamo. Una parte de Cuba. Quiere decir que la escorpión tiene que ser de esa tierra, que sea cálido de ahí. Que si ya nos conocíamos antes del programa. No, nunca nos habíamos visto. Nunca. Nunca. Saludo a la gente argentina. Saludo a la gente argentina. La gente... Es como yo le dije a él. Después que yo le dije al que no, que no. Que él sigue insistiendo en querer conocerme y toda la cosa. Yo le dije a él. Que si él quería que yo le diera otro que sí, que sí. O que le diera la oportunidad de conocernos. Tenía que ir al programa. Porque yo por acá afuera no iba a hacer nada que me pudiera perjudicar. Así que le dije que fuera al show otra vez. Bueno, ¿cuánto me dimos a esta altura? Yo soy más alto que Lety. Lo que pasa es que Lety se pone en el tacón y se ve un poquito más alto. Pero yo soy más alto que Lety. Por una pulgada. Por una pulgada, más o menos. Por dos pulgadas. Esa es una canción fuerte rica. ¿Qué hace ese veneno a los pacientes? Bueno, eso les retiene mucho el cáncer. Retrasa. Les retrasa, exacto. Si saben cuando una persona tiene cáncer y ya le dan un cierto tiempo de vida ese veneno. Eso se toma una botica. Eso es muy fuerte. Le da, por ejemplo, tres o cuatro años más de vida. Quieren un beso. Tenga paciencia. Mira, ya estoy aquí y hambre. Si ustedes quieren que yo le dé un beso. Si ustedes quieren que nos besemos. Yo más quiero el beso ese. Pero tiene que ser con paciencia. ¿Ah, tú no deseas dar el beso? Yo deseo darte un beso. Pero vamos a llevar las cosas suaves. Saludos, la gente de Costa Rica. Costa Rica. Guau, qué impresionante. Todas las personas que nos están viendo. Me gustan los tacos. Pero me gustan los tacos duros. No blanditos. Bueno, ¿qué me gusta físicamente de Leti? Bueno, en la parte física no me enamoro. Pero bueno, hay que reconocer que Leti es una modelo. Tiene buenas curvas también. Es natural. Y me gusta de todo. Pero me enamoro más del corazón. ¿Qué pregunta, Leti? De Cuba. Un beso para Chile. Soy cubano. ¿Tienen tatuajes? Sí, los dos tenemos tatuajes. Yo tengo este que se ve aquí. Pero Leti tiene 18 que yo todavía no se los he visto. No sé dónde los tendrá porque no sé dónde caben 18 tatuajes. Gracias. Igualmente, bendiciones. San Francisco. Me encanta. Me encantaría ir a San Francisco. Leti, tú eres celosa. Para nada. Quiero. ¿Ya se agarraron de la mano? Texas, son novios, no Queremos que madrugar, merecemos un piquito Miren, quieren que les dé un beso, ustedes son tremendo Mira Bueno, yo los tengo negros, mis ojos son negros, los de él son marroncito claro Bueno, cuando les da el sol son como miel No, Leti, no Exacto, muy rápido, ¿no? Bueno, les voy a dar un beso, les voy a dar un beso en una parte, esto es para los hombres, esto es para los hombres Esto es para los hombres, escuchen los hombres, cuando usted tenga una chica que de verdad quieran, denle un besito aquí Es una parte donde nadie, no, no va a ser, un beso, confía en mí Leo, ay Confía en mí No, pero dime dónde Confía en mí No voy a decir, qué va a ser, no ¿Dónde? Se fueron por un beso Sí, vamos a ir despacio, es broma, es broma de nosotros ¿Qué extra, qué extra más vas a hacer? Los amigos míos, sí tengo amigos solteros, los amigos míos son solteros, casi todos Si están tristes, porque ya yo Mira, dice ¿No eres puertorriqueña, Leti? Sí, mil por ciento Y si nazco en la luna, vuelvo a ser puertorriqueña, no importa En la frente no, en la frente no Otra parte, un besito, esto es solo a los besos cuando tú de verdad quieres a una chica Y no tiene que ser en la boca, no va a ser en la boca, confía en mí, confía en mí, cierren los oídos Mire Aquí arriba, usted le da un besito de cariño, de amor Y ahí, es un lugar donde es muy sensible Nadie me había dado un beso ahí nunca ¿Viste? ¿Vieron? Mi primer beso ¿Otra vez? No, ya Te he dado clases Toma ¿Ya? ¿Qué te pasó? Te voy a tomar un poquito de agua No me la sé de hablar Mira, quieren que tú bailes la peluga ¿Cómo se baila la peluga? Peluga por aquí, peluga Se lo dio la gente, ay no Pronto va a haber muchos besos, no se preocupen Los ponies nunca se quitan ahí No se guayas No se guayas No se guayas No Me encantaría tener un perrito, pero bueno No me gusta, yo vivo en un apartamento y no me gusta tener animalitos en un apartamento porque se sienten como trancados Están mirando para atrás también como yo Están mirando el live de allá para atrás Dale mis saludos a Rafael, claro que sí, le dejo saber Bueno, porque los cristales están cerrados Lo que pasa es los cristales Uy, yo quiero embullar allá adentro Él está guapísimo, ¿quién no quisiera estar con una guapura? Bueno, una barrida No, no, ya no, mira Bueno, vamos a terminar Vamos a terminar porque ya es tarde Y esa cara ¿Vieron esa cara? Esa es la cara con la que él me mira Esa misma cara ¿La vieron? Ya Vengan acá Les voy a enseñar que no estamos solos Mira, las mujeres que dicen que... Dos amigos míos solteros Vengan acá Vengan acá Vengan acá Este está soltero Y aquí tenemos Vengan el tamaño David Cubano Y cubano ¿Cómo, cómo? Es online ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué haces? Están aquí, sí Están aquí Están ahí, están ahí Sí, los vi ya, mira Míralos aquí Saludos ahí Dice que si tengo amigos ¿Para qué? Bueno, para que digan Que si yo estoy en la casa de Leo Leo está en mi casa No Estamos en casa de amistades Para que no pase nada Se parece Se parece Se parece Se parece ¿El de los lentes? Los capitanes El de los lentes, mira Me apunto Ay, Dios mío Bueno, pues son bienvenidas todas Bueno, mis amores Vamos a ir dejando el live Ha sido un enorme placer Poder habernos conectado con ustedes un ratito ¿Verdad? Sí Bueno, muchas gracias a todas las personas Por bendecirnos Que el capitán Cuántos años tiene David, no sé David tiene como 26, ¿no? 26 años Pero explica quién es David Y quién es el capitán Porque se vieron a David con la camisa negra Y vieron al capitán Ah, no Alexander, ven acá ¿Qué edad tú tienes? ¿Qué están preguntando? Eh, 33 ¿Y qué edad tú tienes, Alexander? ¿43? Aquí están igualitas Bueno Ahí viene, ahí viene Helio ¿Qué? Pero ahí viene el hondo Mira, pero ahí viene ¿No estamos solas? Soy flaco Digamos Desde Cuba Matanza Helio Hola ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Por qué ando? De verdad son las mejores amistades De verdad que sí Hola Un placer Mucho gusto Felicidades por el trabajo que están haciendo Gracias Hola ¿Cómo están? Saludos a todos Me llamo Dani Trabajo en Miami Aqua Tours Soy un tour guide Están haciendo un excelente trabajo Con los chicos acá Para hacerla bien ¿Ok? Mira En la marca de ropa deportiva Uso mucho Rebook Nike Me encanta la Nike Pero no es cativo Con las marcas Hago intercambios Muchos Así que Después que me guste la ropa Uso cualquiera Bueno ya Entonces vamos a Vamos a cortarlo Si quieren después Hacemos otro live No sigas Comprometiéndote Y después Bueno Si quieres Si quieres Y si la semana que viene Te lo digo Que no Que no No importa Bueno Síganlo bien En su página Leo Dan Leo Dan LG ¿Sabes? Los equipos LG Así mismo Leo Dan LG Mira Lo voy a escribir Aquí ahora mismo Para que lo sigan Pero no me lo rapeen Quiero ¿Así? Exacto Si me invito Quiero ¿Cómo se llama? Sí Otro live Tengo varios proyectos Así que Pronto lo voy a estar subiendo En Instagram De cosas que yo hago Por ejemplo En videos musicales Que aparezco En novelas Pedazos Que he hecho corte ahí Y también Cosa de Como en TikTok Que quiero empezar a hacer Eso mismo le digo a él Con el primer beso Va a ser súper súper especial ¿Verdad? Sí Perdón Te cortaste la lengua Por un poco Me arranco Ay perdón Te mordiste No me moro ¿Eh? En serio ¿Que tengo sangre? No Ay Dios Perdón Me metí un cantazo Ay perdón De verdad Que vergüenza Lo mata Me salgo sangre En la lengua No Ya me hicieron sentir mal No se preocupe El beso va después Después Dice Bien especial Dame besarte la lengua ¿Dónde está? Ay No Si me duele Perdón De verdad No No se preocupe Es broma Ya hubo pérdida Bueno Si se me arranca Si me muerdo la lengua Y me la trajo Se tiene que hacer conmigo Claro que sí Si fue el culpo tuyo Ah O sea Que tú Yo tengo que sacrificarme No me acuerdo Claro que sí Ay Leti Lo mataste No mi gente Eso pasa Cuando piden besos Porque él se presta Sí Yo lo hago todo por ustedes Ah sí O sea que si yo te pido Cualquier otra cosa No venga No venga Nada Tranquila Vamos a despedirnos Bueno mis amores Muchas muchas gracias Ya atague por ahí La página de Leo Por si lo quieres seguir Y darle Mandarle buenas vibras Cositas Pronto Estoy por Puerto Rico Así que La gente de Puerto Rico Que están ahí Mis saludos Los quiero mucho Y eso es lo que quiero hacer Si un día vamos al mall Estamos en el mall Nos vamos a conectar Y vengan al mall Y así nos conocen En persona Y así nos vemos en el mall Y así nos vemos en el mall Y así nos vemos en el mall